Venga, dame la mano. Voy a ver al director de la FECC delante. Nada de momentito ni nada. Nada de momentito ni nada. Nada de momentito. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Voy a ver al director de la FECC delante. Por favor, no soy ninguna delincuente. Estamos. Por favor, compañera. Estamos en la dirección de la Fuerza de Lucha contra el Crimen del Alto. Quiero pedir en este momento que la Comandancia General de la Policía tome contacto con esta radio documental. Que la Comandancia Departamental de la Paz tome contacto con esta radio documental. Estamos viniendo con un caso por demás doloroso. Por demás indignante. Y también con un pedido muy concreto. Le agradezco mucho al director de la FECC que ha impedido que me saquen aquí de la oficina y ha dicho que entren. Mire, venimos con mucho respeto, pero con mucha indignación. No venimos con petardos, no venimos con piedras, no venimos con armas. Queremos que usted, personalmente, escuche la denuncia que tenemos. ¿Cuál es su nombre, su apellido, por favor? Muy buenos días, soy el teniente coronel Carlos Ibarra Larcón, director regional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Nacional Alto. Bien, dígame, ¿cuál es el salario? Ahí está la televisión prendida con programa matinal de la Red Uno. Muchas gracias por hacer, apagar la televisión. Dígame, ¿cuánto es su salario, comandante? Bueno, mi salario promedio, ¿no?, que está especificado en la Contraloría, ¿no? ¿Podría decirlo públicamente? En la información general, ¿no? ¿Podría decirlo públicamente? Bueno, le vuelvo a repetir, está en la Contraloría. ¿Le da vergüenza de eso? No me da vergüenza porque es el salario que tengo como funcionario. Dígame, ¿hay algún funcionario o funcionaria policial que aquí trabaja sin salario? Todos los servidores públicos policiales tienen un salario que lo perciben de acuerdo a lo que, a la escala salarial que todos tenemos. ¿Cuánto percibe el director de la lucha contra la trata y el tráfico en la Ciudad del Alto? Trata y tráfico, no hay un director precisamente, no es un jefe de división. Ya, el jefe de división, disculpe, no conozco los rangos, me disculpo con el público, yo no soy policía, soy ajena a la policía, ¿cuánto percibe? Bueno, el salario del oficial es el salario básico, ¿no? El salario normal de un policía en el grado de teniente. ¿Cuál, no? ¿Cuánto es? Alrededor de unos, presumo que unos 3 mil bolivianos. ¿Cuánto perciben los oficiales, investigadores que trabajan allí? Bueno, hay diferentes grados en los cuales, si me permites María, ¿no? Los diferentes grados dentro de la estructura policial, dentro de la jerarquía, que tenemos sargentos, su oficiales, tenientes, capitanes, y entonces es diferente. Pero queda claro, todos trabajan con un salario. Ese salario, señor director, lo pagamos el pueblo boliviano. Ustedes tienen funciones específicas. Y quiero decirle al comandante general de la policía, al comandante departamental de la policía y al ministro de gobierno, que ya no se puede soportar esta mierda. Ya no se puede soportar que la policía que gana un salario se dedique a extorsionar. Estoy con una familia enlutada. Por favor, Sergio, ellas son tres hermanas, paz, hermana, por favor, y la viuda. Mire, tengo conocimiento, porque usted les tiene que escuchar. Tengo conocimiento que el oficial José Nina Alanoca, ¿le conoce? José Nina Alanoca, dependiente de esta división, exacto. Por favor, ordene que venga acá. Les ruego que ordene que venga acá. Pero explíquenos. Le vamos a explicar, pero les ruego, porque no quiero que se había perdido. Sabemos que está de servicio, porque no somos tampoco opitas, ya nos tenemos que volver investigadoras, ya nos tenemos que volver no sé qué. Y venimos con una denuncia muy grave de extorsión, de inhumanidad, de falta de profesionalidad, de especulación con el dolor ajeno. Usted va a escuchar a estas compañeras, pero necesitamos que su oficial esté aquí. Le pido, por favor. No está de descanso. Le han visto, está aquí. Está aquí. Bueno, que deje de descansar. Se debe estar dedicando a extorsionar. Les ruego que esté aquí, porque no queremos que luego, queremos que luego usted nos diga qué va a hacer. No, va a escuchar. Los horarios que ellos tienen, ¿no? Ellos tienen, cuando están de servicio, hacen un servicio de 24 horas. Después de eso, están en un servicio de emergencia y después tienen su descanso. No, yo lo entiendo, yo eso lo entiendo, pero él está ahorita aquí en la FELCC. Está acá, bueno, lo vamos a hacer. Que suba, que suba, porque tiene que estar aquí. No, entonces, mientras sube lo oficial, vamos a presentar a las tres hermanas y la viuda. Todavía no van a relatar, van a presentarse porque no son personas que están viniendo en anonimato. Están dando la cara, están viniendo de luto en medio de su dolor por la indignación de lo que ha sucedido. Ahí está, que por favor entre, que entre, que entre el oficial. Y que, y que se ponga aquí a su lado, porque tiene, tiene que escuchar. Tiene que escuchar y necesito que se ponga aquí a su lado, porque no quiero que salga corriendo. En serio, este ladronzuelo, este delincuente, no, tengo miedo que salga corriendo. Que pase por aquí. Es algo muy grave lo que ha pasado. Es algo muy grave. Bueno, van a presentarse las personas, porque ustedes tienen derecho también, de saber que yo trabajo con seriedad, que no trabajamos desde el anonimato. Yo, lamentablemente, ellas se están movilizando en pleno luto y dolor. Hermana, ¿cuál es su nombre, su apellido? Muy buenos días. Mi nombre es Ángela Poma. Somos la familia Poma Quispe. Un momentito. Solo presentarse. ¿Dónde vive usted? Vivo en el Alto, en la zona Villingavi. Hermana, ¿su nombre, su apellido? Laura Poma Quispe. Hermana, ¿qué se dedica usted? Yo soy comerciante. Hermana, con todo respeto, con cariño. Van a respirar profundo. No vamos a llorar. Vamos a hacer el esfuerzo de hacernos entender. Su nombre, su apellido, hermana. ¿Qué se dedica a usted? Yo soy Elvira Quispe Monzón, de Poma. Y yo vendo... ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Escuche por lo menos! ¡Pedazo de delincuente! ¡Por favor, maestra! ¡Labrón, extorsionador! ¡Difamador, aparte! ¡Difamador, difamador! ¡Mire, mire! Nosotros, este hombre, no puede ser policía. Va, ya, pero que le están chusmeando a la oreja. Este desgraciado tiene que escuchar. Hermana, su nombre, su apellido. Ya, no, 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 no. El respeto, el respeto lo han pisoteado el cadáver del padre de estas mujeres. Así que, por favor. Un momentito, silencio. Su nombre, su apellido, hermana. Muy buenos días. Mi nombre es... Por favor. Mi nombre es Janet Poma. Ya, ahora, usted, ¿cuál es su nombre, su apellido, su cargo? Soy el subteniente Juan José Nina Alanoque. ¿Cuánto gana? Tres mil doscientos. El pueblo boliviano paga su salario. Mire, ¿usted recuerda a esta familia? Sí, la recuerdo. Ya. Pues debe estar temblando. Quiero que escuche usted y que escuche a la población lo que se ha hecho con estas compañeras. Lo que se ha hecho aquí, en la fuerza de lucha contra el crimen. Delincuente. Compañeras, ¿cuál de ustedes, sin llorar, va a relatar? Por favor, le voy a rogar que se quite el barbijo, porque no quiero que nadie piense que uno está camuflándose. Se necesita mucha valentía para venir a hablar, le juro. María, por favor, antes de empezar, me gustaría mucho que nos explique la fecha. Yo voy a pedir... No, 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 le vamos a dejar todo. No, 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 es que mire, esto no tiene salvación. Con este desgraciado hay que hacer algo. Y quiero saber, y nada de dijipi, dijipi, porque no sirve para maldita mierda. Este tipo tiene que devolver el dinero que les ha robado. Pero además, hay una serie. Aquí tenemos, aquí tenemos. Muy bien, la compañera va a relatar. Por favor, que todo el pueblo alteño nunca tenga que volver a sufrir esto. ¡Es la culpa de mierda! ¿Cuándo te vas a movilizar y dejar de condecorar a la policía? Mira cómo trata la policía del alto a tu pueblo o no a su pueblo ya. O ya te has refinado, o ya te has olvidado, carajo. Un caso de persona desaparecida. Escuchen el procedimiento que ha habido. Bueno, voy a relatar en memoria de mi papá que ha fallecido. El día 25 de enero, mi papá no llegó a la casa. ¿Qué día era? Día jueves, mi papá no llegó a casa. Entonces, el día... ¿A qué se dedicaba su papá, hermana? Mi papá era comerciante. ¿No era cogotero? No, era una persona de honor, de valores, un ciudadano. Vivía con ustedes. Vivía con nosotros. ¿Con quién trabajaba? Con mi mamá. Con mi mamá se dedican al comercio, a las ferias. Ese día jueves 25 de enero, mi papá no llegó a casa. Preocupados nosotros, el día viernes lo esperamos, tampoco llegó. Y el día sábado yo me apersoné acá a la FELCC. ¿A qué hora, hermana? En la mañana, bueno, al mediodía. Al mediodía. Al mediodía. ¿A qué lugar fue de la FELCC? A Trata y Tráfico. ¿Vino aquí donde el director? No, directamente vine a Trata y Tráfico porque quería exponer la denuncia de persona desaparecida. ¿Quién le atendió? Estamos hablando jueves a viernes, 24 horas. A sábado, 48 horas. ¿Quién le atendió en Trata y Tráfico? Un oficial, no sé el apellido del oficial, pero no quería aceptar mi denuncia. Me dijo el 27... Escuche usted, no quería atender la denuncia de un... ¿Por qué? Porque no tiene plata, pues obviamente. Porque le están mirando la punta. Porque es pueblo. Bueno, el sábado 27 a mediodía yo me apersoné a Trata y Tráfico. Me atiende un oficial y le digo que quiero exponer la denuncia de persona desaparecida. El oficial me dice que es persona adulta, que no me puede aceptar la denuncia, que yo tengo que agotar todos los recursos, buscar la morgue, clínicas, todo. Y recién pasar a la oficina a poner la denuncia. Tú tienes que hacer tu propia investigación. Y la policía aquí no se mueve. Aunque están pagados, hay movilidades, la gasolina les damos, los salarios les damos, la infraestructura les damos. Hasta ahí. Porque eso no es lo más grave. Escúchenme. Buscas a una persona desaparecida, no te reciben la denuncia. Y eso no es lo más grave que vamos a relatar. Pero sobre ese punto, a los cuantas horas ustedes reciben la denuncia, para que vengamos o no vengamos. O no perdamos el tiempo en venir a buscar a la policía y nos vayamos directamente a hacer por nuestra cuenta la investigación. Bueno María, tenemos un procedimiento acá y se lo explico. El siguiente. Por favor. Ni bien, ni bien, ni bien las personas vienen a deportar la denuncia y eso es una instrucción que no solamente parte de esta dirección, sino por instructivas. Ya, pero no ha sucedido. Entonces, inmediatamente se recepciona la denuncia. Ahora, de pronto, de pronto, me animo a decir que se les ha pedido que puedan fundamentar. Ah, de pronto, no, 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 no. Esta mujer está hablando desde su dolor y con la verdad. Y les voy a decir que una vez que recepcionan la denuncia, eso va al basurero. Te piden la foto, la descripción, te dan un afichito y así sería. Porque si es un ambulante, si es un hombre pobre, si es una mujer pobre, les vale un carajo. ¿Qué te dijeron, hermana? Me dijeron que no podían recibirme la denuncia, que yo vaya a las morgues, que vaya a las clínicas. Y una vez que incluso le muestre pruebas, que me saque foto con esas dependencias, recién me iban a aceptar la denuncia. Porque supuestamente ellos hacen una labor, un trabajo muy arduo y a veces a veces en vano, me dijo. ¡Qué arduo trabajo! Se están rascando. Eso es lo que pasa. Bueno, ¿qué pasa entonces, hermano? ¿Usted cómo se siente? Viene a buscar protección a la policía, sale con las manos vacías. Yo la verdad estaba muy decepcionada. Le dije incluso... Mírenlo, ¿con qué cara está escuchando? Yo estaba muy decepcionada y le dije, ¿cómo puede haber discriminación? Porque me dijo, es persona adulta. Entonces, yo le dije, hay discriminación, entonces por ser persona adulta no me quieren recibir la denuncia. Me estaba ya yendo cuando un oficial, no sé el apellido, estaba con su celular en la mano. No él. Con el celular en la mano me dice, ¿en qué le puedo ayudar? Yo le dije, no me permitieron hacer la denuncia de persona desaparecida. Y me dijo, ¿quién se perdió? Yo le dije a mi papá. De un grupo de WhatsApp, empieza a mostrarme fotos y aparece la foto de mi papá. Cuando yo le digo, le indico que es mi papá, él, me dice el policía. Yo le digo, ¿dónde está? Está herido. Y lo directamente me dijo el policía, no, ha fallecido. Está muerto, está en la morgue. Y yo no sabía, la verdad, en ese momento he entrado en shock, en pánico. ¿Fuera de las oficinas? Fuera, en el pasillo. En el pasillo me dice, comunícate con este oficial que es el que ha hecho el levantamiento del cuerpo, ¿no? Yo estaba en shock, agarra él mi celular y me lo marca el número de este oficial, de este oficial Nina. Le estamos hablando de una mafia que funciona en la fuerza de lucha contra el crimen del alto. Es una, porque usted todavía no ha terminado ahí el horror. No ha terminado ahí el horror. No ha terminado ahí el horror. O sea, no le reciben la denuncia en fuerza de lucha contra el crimen y, sin embargo, están los buitres viendo de sacar. Bueno, ¿qué hace usted, hermana? Por favor, apague sus celulares, ya no cabe nadie más aquí. No va a entrar ya nadie más. Yo entro en shock. La verdad que me den la noticia de que mi papá ha fallecido. Yo estaba muy asustada. El policía me lo pone el número del oficial Nina y yo, con lágrimas, le digo, oficial, yo soy la hija de la persona que usted ha levantado. Y el oficial me dice, estoy conduciendo, llámame en 10 minutos, me dice. Yo he salido de acá llorando a la calle y en 10 minutos le vuelvo a hablar y me dice, mándame el nombre completo y la fotocopia de carnet de tu papá para identificar, me dice. Entonces yo les pido a mis familiares que me pasen, pero le paso la foto de mi papá y el nombre por WhatsApp. Yo tengo el chat, le paso. Y el oficial me dice, ya, dame un momento, ¿no? Me dice que mi papá no ha fallecido, que mi papá está involucrado en homicidio. Estaban jugando con el dolor de una hija. Estaban jugando con el dolor de una hija. Eso no tiene perdón. Eso no tiene perdón. Recogen, recogen a la víctima de la propia FELCC. Porque no es que la recogen en la ceja como te agarran los cogoteros. No es que la recogen en la Vallevián como te agarran los rateros que te roban el celular. O sea, la policía misma, el recinto de la FELCC, ¡Eva copa de mierda! ¡Que no me han ido un dedo! Para cambiar la policía en la Ciudad del Alto, recogen la víctima de extorsión en la propia FELCC. Imagínense, es espeluznante. Uno le dice que ha fallecido, el otro le dice que no ha fallecido. Ahora recuerda el caso. No quiere decir nada. Ahorita todas van a hablar. Y después queremos las represalias que se van a tomar. Por favor, continúe, hermana. Le ruego que no dude de la palabra de estas mujeres porque tenemos todas las pruebas. Nada de su reporte. Su reporte está trucado. Su reporte está trucado. O usted también recibe de la plata que les han sacado. Por favor, le voy a rogar que continúe escuchando. Después me va a mostrar el reporte que le dé la gana. Usted haga de eso, por favor, y pásenlo. Ya. No, no, no. Por favor, no. Esa es una documentación. ¡Ay, una documentación interna! Escucha, pues, preste atención. Preste atención. Continúe, hermana, contando. Entonces, el oficial Nina me pasa una ubicación. Me dice, ven a esta ubicación. Me ha pasado por MAPS. ¿Dónde era la ubicación? En Bilingabi. Nos había citado a un domicilio. Yo creí que era un retén. Tal vez mi papá estaba ahí. Como me dijo que mi papá estaba implicado en homicidio, yo me he imaginado que tal vez está preso. ¿No? Entonces, nos cita a... Escuche, por favor. Nos cita al domicilio. Pido al comandante general que escuche esto. O me resuelven aquí, o me voy a la comandancia general de la policía. Porque no puede suceder esto con ninguna boliviana. Y con ningún boliviano. Lo que ha sucedido no tiene nombre. Bueno, hermana, entonces... Nosotros hemos ido a esa ubicación que el oficial nos ha dado. Él, él, él. Él salió de civil, no estaba con uniforme. Y nos dice... Y nos dice... Sí, exactamente. Ah, sí, escuche. Se pone su... ¿La medalla la tenía delante? No, no, no. Estaba con otra sopa civil. Estaba con otra sopa estaba. Ya. No, da lo mismo. Lo que hace un policía en su día de descanso o en su día de servicio, implica a la policía. Y le voy a... Y no hay donde perderse. Bueno, por favor. Ya. Nosotros ya hemos llegado al domicilio de este oficial. Y él no nos quería dar la dirección ni dónde estaba mi papá. No nos quería decir nada. Por favor, mírenle a nosotros. No nos quería decir dónde se encontraba mi papá. Nosotros estábamos afligidos. Y lo único que nos decía era que era su custodio mi papá. Que estaba detenido. Que estaba detenido. Mi hermana preocupada le pregunta por el estado de salud de mi papá. Porque yo le he visto en la foto postrado en Camilla a mi papá. Y el oficial nos dice que estaba estable. Que inclusive por la tarde nos los podíamos llevar. Nos dice él, ¿no? Él nos dice que cuánto vale 15 a 20 años de cárcel. Su papá está implicado. Hay cámaras, nos dijo. Hay cámaras de que su papá ha matado a una persona. Nos ha mostrado incluso un cadáver por foto. Y nos ha dicho que ya le habían hecho la autopsia. Nos ha dicho que ya había hecho la autopsia. Por favor, cállese. Pedazo de delincuente. Nadie va a venir de luto aquí. Nadie va a venir de luto a calumniar. Todo está comprobado. Por favor, que se calle ese hombre. Que se calle ese hombre. Que escuche con respeto. Y que guarde el respeto por el luto de una viuda y tres hijas. Por favor, chicas. Por favor. Todas van a hablar. Pero al micrófono. Y no nos vamos a salir sin una solución. Continúe escuchando, por favor. Y mírela, mírela. Nosotros teníamos miedo y preocupación por mi papá. Él nos dice, ¿cuánto vale? 15 a 20 años de cárcel. Voy a buscar a la familia del fallecido. Y va a querer, la familia va a querer la cabeza de tu papá. Así nos dijo. Nosotros estábamos asustados. No teníamos dinero. Al final le dijimos, solo tenemos 3 mil. Y él nos dijo ya, 2 mil 500. Y nosotros, incluso mis hermanos la han abrazado. Y nos dice ya, vamos. ¿Quién va a ir conmigo? Le señala a mi hermana y en su moto le lleva. No nos ha dicho dónde. Solo nos dijo, en la 16 de julio nos vemos. Nosotras hemos dado alcance en la 16. No sabíamos. Yo creí que tal vez mi papá estaba en un retén. ¿Dónde estará? Pero llegamos a la 16 y nos llaman a la clínica San Salvador. Hay que investigar la clínica San Salvador. Porque aquí hay una mafia. Hay una mafia entre la Dirección de Trata y Tráfico, con la clínica San Salvador, y con este mafioso de José Nina Alanoca. No se olviden de su cara. Si el director de la FECS, Fuerza de Lucha contra el Crimen, no hace nada, es porque estaría implicado. Porque aquí el dinero de la extorsión sale hasta la cabeza. Todavía no ha terminado la cosa grave. Bueno, entonces nosotros vamos a la clínica. Hemos ido a la clínica y mi papá estaba postrado en la cama. No reaccionaba, pero sí respiraba. Y aquí el oficial incluso nos dijo, se atrevió a decirnos, que mi papá estaba fingiendo que no escuchaba ni nada. Nosotros nos hemos quedado ahí. El oficial nos ha dejado, se ha ido. Para nosotros ha sido muy penoso porque mi papá ya no tenía esperanzas de vida. No sabíamos qué había pasado. En nuestra mente solo estaba lo que este sujeto nos ha dicho, de que mi papá estaba implicado en homicidio. Nosotros con el miedo hemos buscado, le hemos hecho tomografía a mi papá. Inclusive no nos han dado esperanzas de vida y no los hemos llevado al domicilio nada más. Porque no sabíamos más qué hacer. ¿Cuándo ha fallecido su papá? Mi papá falleció el día martes, en la mañana, ¿qué fecha es esto? El 30, 30 de enero mi papá falleció. Pero yo, mire, el día sábado nos hemos retirado en la noche, el sábado 27, nos los hemos retirado de la clínica San Salvador a mi domicilio, a mi papá. Y el día domingo yo le he chateado a su número, al oficial, y le he pedido, por favor, que me devuelva el dinero. Los 2.500. Los 2.500 porque nos hacía falta. La cuenta de la clínica era alrededor de 5.000. ¿Por qué ustedes quieren investigar a la clínica? Porque nosotros creemos, no le han dado la atención que mi papá se necesitaba. Mi papá incluso estaba mojado en una... ¿Y por qué le han llevado a esa clínica? Nosotros no. La policía que había levantado, tenemos fotos de cómo lo ingresan a la clínica. Perfecto. Vamos a escuchar a todas las hijas y la viuda, y después va a hablar usted. Ustedes quieren, nosotras queremos, que la población conozca este caso. Que el Comando General conozca este caso. Que el Ministerio de Gobierno conozca este caso. Y que los 2.500 bolivianos. ¿Por qué le hace falta 2.500? Para estos no debe ser nada. ¿A qué se dedica usted? También al comercio me dedico. Hermana, cuéntenos, ¿cómo vivió usted esto? Esto es un pisoteo del dolor, además de la extorsión. Las han mentido para presionarlas. Y lo peor que ha hecho esta familia es venir a sentar la denuncia por desaparición de su papá. Esto nos deja a la población boliviana en total indefensión, total indefensión. ¿Cómo ha vivido esto, hermana? No quiero explotar su dolor. Si alguna no va a querer hablar, no hable. Pero queremos que aquí, el director de la FELCC, del Alto, su nombre, su apellido, de nuevo, por favor. Teniente Coronel Carlos Ibarra. ¿Esto aprenden en la Academia de Policía? Nosotros somos instruidos, aprendemos en nuestra etapa de formación, precisamente la investigación de delitos, María. Bueno, hermana, ¿cómo ha vivido esto? Tremendamente. No le deseo a ninguna familia que viva eso. Y yo le pediría aquí al teniente que, por favor, tome alguna acción. Porque lo que se ha hecho con nosotros, se ha jugado con nuestro sufrimiento de hijas, de no saber de mi papá cómo estaba. Y que me mire a los ojos aquí el coronel, el oficial. Que no me diga y que se atreva a negarme. Yo he sido incluso que cuando le hemos dado el dinero, ha dicho ya, va a estar todo borrado. Yo he sido la primera en abrazarlo. ¿Se acuerda o no se acuerda? Además, imagínense que fuera un feminicidio. Imagínense que fuera una violación. ¡Trafican con el crimen! La verdad es que ese día, incluso el oficial no me va a dejar mentir. Cuando nos mostró el celular, aquí dice que no ha mostrado otro cadáver cuando a mi papá lo ha difamado de homicidio. Nos ha mostrado otro cadáver. Mi esposo le ha hablado a usted cuando usted dijo, ¿cuántos años cuesta? Dígame, póngale precio a 25 años de cárcel, a 15 años de cárcel. ¿Cuánto le puede costar? Y yo le dije ahora, pero ¿cómo podemos hacer? La desesperación tan grande de hijas de ver que su padre puede estar, como nos dijo, está custodiado. Así nos dijo, ¿no ve? Bien, hermana. Por favor, estamos hablando de algo muy grave. En la FELCC de la ciudad del Alto. Hermana, su nombre, su apellido, ¿cómo ha vivido usted esto? ¿Quiere decir algo, hermana? Hermana, estamos escuchando a la viuda del señor que sufrió una caída y que debido a esa caída no pudo regresar a su domicilio. Sí, hermana. Yo me siento bien mal. Yo he llorado harto, pero solo Dios se va a hacer justicia con esta persona que nos ha sacado plata. De todas partes de mis vecinas me he prestado 500, 500. Hasta para el entierro debo ahorita 15 mil bolivianos. Hermana, por favor, respire bien. Respire. Yo respeto su creencia de que Dios hace justicia. Pero quiero decir que queremos ahora la devolución de ese dinero y las medidas que va a tomar la FELCC. Aquí hay un reporte falseado. O le llega la plata al director de la FELCC, o el director de la FELCC no hace su trabajo, no hace seguimiento de lo que hacen los oficiales, y aquí es una banda criminal lo que hay en la FELCC de la ciudad del Alto. Y se aprovechan del dolor. Se aprovechan de la desesperación y se aprovechan de la pobreza, según la pinta que tengas. Según la pinta que tengas. Porque cuando eres más pobre, más indefenso, más indefensa te sientes. Hermana, quiere decir usted algo. Bueno, este subteniente que dice ser, la verdad que, no sé, para eso estoy diciendo que es un asesino. Mire, nosotros hemos conseguido hasta personas de donde mi papá ha tenido el accidente, de que nos han contado, hasta fotos hemos conseguido. Lo que el señor nos ha dicho, de que tiene videos de que mi papá está matando, de que mi papá está... O sea, en realidad nos ha dicho muchas cosas. Y nos dijo de que iba a seguir un conducto regular, de que se iba a ir a la cárcel, que del hospital directo tenía que ir asestado. Él dijo que el informe que tenía ya lo iba a bozar y a hacer otro. Para eso nos ha pedido el dinero, para dar a sus superiores... ¿Cuál es la confiabilidad de un informe policial? Es peor que papel higiénico manchado de mierda. Pueden borrar, pueden cambiar lo que les da la gana. Ahora, mire, director, yo quiero pedirle lo siguiente. Primero, que me diga cómo se siente frente a semejante denuncio. Bueno, María, necesariamente, y yo quiero, por favor, si es que me van a dejar hablar... Sí, es muy importante. Si quiere, pasamos a su oficina, por favor, porque queremos la mayor concentración, queremos respeto, las compañeras no tienen ni dónde sentarse, imagínense la emocionalidad con la que están. Pasaremos a su oficina, pasaremos a su oficina, director. Pasaremos a su oficina, pasaremos a su oficina. Pasaremos a su oficina. Que se reciban nuestras compañeras como ellas mismas se merecen. ¿Para qué nos hablan en un pasillo? Miren semejante oficina de cómoda que no nos dejaba pasar. La gente merece un trato con dignidad. La gente merece un trato con dignidad. Nos estaban recibiendo en un pasillo, en un pasillo, donde las compañeras no se podían ni sentar. Va a disculpar, va a disculpar. Sergio, ven aquí. ¿Cómo me han terminado? Por favor, hermanas, siéntense, tomen asiento, porque yo sé que revivir emociones negativas es algo muy duro para cualquiera. Ya, María. No están, ¿por qué? Entonces usted dirá, pero si ya han enterrado al papá, ¿por qué están aquí? Bueno, en primer lugar, en memoria de mi papá, yo quiero que este sujeto, no sé, sea dado de baja, no extorsione a más personas que tal vez no tienen recursos. Pienso yo que esto es un negocio de él, juntamente con la clínica. Tal vez tienen algún trato, porque lo que nos ha dicho a nosotros, lo que nos ha hecho, de verdad no puede quedar impune. Varias familias tal vez están pasando por lo mismo, y nosotros queremos hacerlo público, porque queremos advertir a la población de que estas cosas suceden aquí en la FELCC. Y además, obviamente, la devolución de los 2.500 bolivianos. Ustedes saben que en un proceso de muerte se paga tanta plata, por aquí, por allá, por allá. Bien, ahora quiero que usted me diga cómo se siente usted de escuchar el testimonio, y le voy a exigir, le voy a exigir, que no dude, por favor, de la palabra de estas mujeres. Todo está detenidamente comprobado, no le voy a permitir dudar. Si esto no se resuelve en sus manos, voy a ir al comando general. ¿Por qué? No puede ser. Entonces, quiero saber primero, ¿cómo se siente? ¿Siente vergüenza? ¿Siente indignación? ¿Qué siente? Bueno, en este momento, María, como director de la FELCC, prácticamente escuchando las versiones acá de la familia doliente de esta persona que ha fallecido, la verdad, me siento muy extrañado con esta situación, tomando en cuenta, María, y por favor, yo quisiera que me dejen terminar mi alocución, en el entendido de que nosotros recibimos los reportes diarios, y no son falseados como lo están vociferando, como lo están indicando. Por favor, respeto a unas mujeres dolientes, las está diciendo mentirosas, no estamos hablando de versiones, estamos hablando de un testimonio que han venido a dar. Si quiere, guárdeselo a los dos mil quinientos. Estas mujeres han venido principalmente motivadas por el deseo y la necesidad de verdad y de justicia. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos una novedad de ese día, María, y acá está, y te la puedo entregar en fotógrafo si te quieras. Aquí está lo que ha pasado que esta persona, que no, inicialmente no ha sido identificada, se la ha llevado a la clínica San Salvador, que estaba en visible estado alcohólico, alitosis alcohólica, donde una doctora ha sido la que ha servido. Ahora, una pregunta, una pregunta, un momentito, una pregunta. Un, es posible, un ratito, no, no, pero vamos, van a escuchar. Es posible, porque es muy importante esto, es posible que a un borracho o a una borracha, por estar borracha, se la criminalice. Vamos a aceptar que una persona porque está borracha se la criminalice. No. Ahora, explique usted respecto del reporte, permítanos. Y, perdón. Adelante. El reporte que en este momento está mostrando el director. Sergio, por favor. Este no es el reporte de mi papá. A ver, acá tenemos clínica San Salvador, ¿verdad? Pero no es mi papá. El teniente asignado, el teniente Juan José Nina Lanoca, persona de 40, 45 años de edad, no tenían el dato de la identidad hasta esa fecha. Esto ha pasado el 26 de enero a las 11.30. ¿Dónde se lo, ese es el caso? No es el caso, no es el caso, director. Acá estamos viendo la imagen del teniente Juan. ¿Este es su papá? Ese es mi papá, está mezclado. ¡Ha mezclado oficiosamente! ¡Ha mezclado la información! ¡Ha mezclado las víctimas, los protagonistas del caso! ¡Para extorsionar a este desgraciado! ¡Este delincuente! ¡Pero lo haremos más fácil! No, 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 la imagen donde mi papá ha sido alzado. ¿Dónde ha sido alzado? Este es el reporte que yo tengo. Ahora le voy a... No, un momento, pues. Lo haremos más fácil. ¡Con mucho respeto, por favor! ¡Nada de ver si se trata! ¡Nada de ver si se trata! ¡Yo no le voy a permitir dudar de tres hijas huérfanas! ¡No nos dejas hablar, tío! ¡Quiero hacer otra situación! ¡Ya! ¡Quiero hacer otra cosa! ¡Ya! ¡Esperen! Hagamos que el teniente traiga el expediente de ese día. ¡Este, este delincuente! ¡Este delincuente! ¡A ver, por favor! ¡Compañeras! ¡Saquen la ubicación que les ha dado este desgraciado! ¡Saquen! ¿Dónde está el audio? ¡Yo tengo el audio! ¡Y tengo también! ¡Y tengo también! ¡Tenemos firmado! ¡Ay, la cámara! ¡Y por qué! ¡Miren! ¡Y yo no quiero que este desgraciado salga de aquí! ¡Porque se va a ir a su casa! ¡Porque se va a ir a farrear! ¡Porque se va a ir a esconder! ¡Usted le está facilitando una vía de fuga! ¡No, no, no! ¡Yo quiero que escuche! ¡Usted le está facilitando una vía de fuga! ¿A qué lado? ¡Aquí hay! ¡Porque lo está mandando a traer! ¡Que traiga alguien de su oficina la información! ¡Miren! ¡No, no, no! ¡Aquí necesito que usted escuche este audio! ¡No, no, no! ¡Yo voy a poner este audio! ¡Chicas, por favor, un poco de orden! ¡Quiero que escuche este audio! ¿A qué corresponde este audio? Este audio, lo tenemos este audio en el momento en que nos hemos entrevistado con él en la ubicación que nos ha mandado de su casa Ya, de su casa Estábamos esperando ahí, para seguir a ver la dirección Esta es la orilla, ¿eh? ¿Lista? ¿Cómo lo ves tú? Buenas están nuestras cosas ¿Vienes por acá? Sí, muy bueno ¿Están por aquí? Sí ¿Puedes estar aquí con él estudiando tú? ¿Y vos te conoces? ¿Estás bien? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡B tys reckonime! ¡Más bueno! ¡Más bien! ¡Mírenlo! ¡Miren lo bueno! ¡Miren! ¿El第二o? ¡¿Ves? ¿Cómo se hace? ¡Más? ¡Más bueno! ¡Ya ustedes! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Bueno, ese audio, miren, ese audio es muy confuso! discúlpenme, discúlpenme ¿qué elementos tenemos nosotras? Primero tenemos la ubicación donde este desgraciado ha citado a las compañeras para extorsionarlas, tenemos la cámara de seguridad que indica cómo ha muerto el señor cómo se ha accidentado el señor está la cámara ¿cómo se cae mi papá acá? ¿mi papá cómo se cae? mire no es como él indica pero nosotros no hemos ido pues a auxiliarlo al señor María, las unidades de la policía lo han llevado al señor a la clínica nosotros no, como fue el CC claro, pero nosotros no como fue el CC, por favor, no, eso es mentira no, pero a ver, un momentito es que usted no va las unidades, es que aquí alguien nos tiene que explicar las unidades policiales no, un momentito director o comandante, silencio por favor, chicas, vamos a hablar en orden las unidades policiales como dice el director auxilian al señor lo llevan a una clínica cuando viene ella a hacer la denuncia no reportan que el señor está en la clínica ella, un momentito un momentito, ya las divisiones diferentes de la super policía boliviana homicidios silencio, por favor homicidios no informa a trate y tráfico eso es falta de profesionalidad negligencia estupidez porque obviamente una persona desaparecida inmediatamente homicidios debería informar primera cosa segunda cosa cuando sale la joven la interceptan y le dicen está muerto el señor no estaba muerto y le dan el teléfono de este delincuente en la puerta y no en la oficina porque si no como tenía ella el teléfono del delincuente y el delincuente que es policía implica al señor que está en una clínica en un homicidio me va a decir que eso es un error yo le voy a rogar que usted porque o resuelve esta mañana aquí o nos vamos al comando general porque esto no puede pasar con nadie más silencio la manera más práctica de resolver esto María es sujeto a una investigación y eso se tiene que hacer y es la forma en la cual se va a corroborar con las versiones que tienen por favor con las versiones que tiene la familia ¿quién va a hacer la investigación? pues la tigipi tiene que hacerlo no porque la tigipi son ratones cuidando el queso son delincuentes que le van a querer salvar el pellejo que le van a querer salvar el pellejo a este desgraciado y si no le salvan el pellejo lo van a extorsionar a él para sacarlo bien yo ya he ido al tigipi diripi porque cree que esa es mi cumbia porque sé cómo funciona el tigipi diripi no 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 usted se está lavando las manos se está lavando las manos se está lavando las manos nosotros necesitamos una solución diferente a toda la familia doliente inmediatamente por favor inmediatamente si usted es decente nuestro asesor jurídico jurídico acá por favor no me estoy riendo por favor primero que devuelve el dinero que ha extorsionado yo no puedo pedirle al señor que devuelve no sé si es que ha pedido o no esta persona tendría que demostrar que ella salió por favor silencio silencio chicas tienen que respetar no 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 es que no es posible no es posible silencio chicas tienen que estar en silencio no porque le voy a decir una cosa no se puede no se puede confiar ni en su asesor jurídico que debe ser hola hola buenos días estamos en contacto con el comando general de la policía silencio por favor estamos en contacto con el comando general de la policía hola hola buenos días como está comandante buenos días mire le habla maría galindo estoy en este momento en la pelce c de la ciudad del alto con un grave caso de extorsión a una familia doliente que se apersonó a la dirección de trato y tráfico es un caso muy muy grave comandante nos quieren derivar al dijipi diripi nosotros queremos que se le devuelva el dinero a la familia doliente pero además que se tomen las cartas en el asunto sobre el oficial que ha mentido traficado con el dolor de esta familia le voy a pasar con el director de la pelce c del alto es el comando general hola buenos días hola buenos días mi coronel buen día teniente que le hablo a mi coronel que tal muy buenos días bueno en este momento nos está visitando la señora maría galindo con unas personas que han venido a denunciarlo un oficial sobre una supuesta extorsión en este momento se le está indicando a ellos directamente que dando algunas alternativas para que presenten la denuncia para que esta persona pues si es que ha cometido algún acto ilícito sea puesto a conocimiento obviamente de la parte de la autoridad disciplinaria no estamos haciendo en ese momento esto estamos conversando no nos satisface de ninguna manera eso porque el dirijipi diripi es otra oficina de extorsión lo que se ha cometido contra esta familia es de máxima gravedad se ha traficado con su dolor el día que ellas han venido son las hijas de un señor que ahora está difunto que ellas han venido a denunciar se les ha dicho que su padre estaba implicado en un homicidio se ha traspapelado y confundido el caso se ha metido fotografías de otro caso en el caso del señor para sacarles 2.500 bolivianos a cuenta de no presentar cargos contra el señor ni ningún informe policial negativo es un caso muy grave están traficando con la muerte con el dolor queremos una solución ahora nada de diripi diripi que no funciona y que además demora no tienen ningún derecho de poner en duda la denuncia de estas personas cuando nos puede recibir el comandante con todas las víctimas para que ellas mismas vayan a explicar porque si no está actuando el director de la FECC del alto es porque puede que esté implicado en esta triangulación yo lo digo no les recibieron la denuncia en trato y tráfico pero las agarraron en la puerta para decirles que el papá estaba muerto cuando el papá todavía estaba vivo luego las citaron en un domicilio les sacaron el dinero las llevaron a una clínica donde ellas pudieron recoger al papá un papá que está verificado que se cayó y producto de esa caída él estaba efectivamente borracho estar borracho no es un acto criminal no es un acto criminal no es posible y efectivamente la policía había auxiliado al señor cuando se cayó ¿cómo es posible cómo es posible que habiendo auxiliado al señor cuando se cayó no haya tenido información de la situación de salud y el lugar donde estaba ese señor la fuerza de lucha contra la trata y tráfico no es posible aquí hay una negligencia policial muy grave de la cual también es responsable el director de la FELCC que no está queriendo presentar una solución a esta familia yo le voy a poner con cámara estoy aquí con las tres hijas con las cuatro hijas no quiere funcionar mi cámara porque no tengo megas suficientes con las pero sintonice radio deseo con las cuatro hijas de la viuda del señor ¿cuándo nos va a recibir el comandante general? ya en ese entendido señor Algalindo evidentemente le vamos a atender la denuncia que está presentando usted lo que queremos es ahora coordinar con su persona mediante asociaciones públicas para que la tiene el señor comandante general por favor señor Algalindo denme unos momentos denme unos momentos nos contacte estoy esperando no, no, no me quedo esperando en línea mientras esperamos a ver qué solución nos ofrece aquí el director de la PLCC que no sea meternos con un tinterillo sospechoso quería darle lugar a fuga aquí al oficial responsable de esta extorsión policial al que le voy a sacar foto y voy a voy a compartir esta foto con el delito que este señor ha cometido porque no es posible que un oficial de la policía juegue con el dolor y prácticamente sea parte de una banda criminal no es posible esto es un problema yo les estoy haciendo un favor a ustedes porque esto es reparar el prestigio de la policía boliviana les ruego por favor estoy en línea bueno díganos una solución que no sea este señor del que no creo que no sea la línea de fuga para este por favor saquen una buena foto y que sea para comenzar primero usted debería haber empezado pidiendo disculpas porque esta es la población suya gracias a estas mujeres usted ha de comer a su familia gracias a estas mujeres usted puede comprarse un auto pagar una vivienda debería haber empezado por darles el pésame debería haber empezado por pedir disculpas por pedir disculpas o ha estado usted implicado en esto lo dice María cuando llegué siempre desde que han llegado la familia ni siquiera nos ha dejado entrar a la oficina nos ha recibido nos ha recibido en el corredor bueno cuál es la solución queremos una solución ahora ahora o al comando general no queremos y queremos una fotocopia inmediata de esto eso no es cuál es el informe ya le voy a pasar tres meses ¿este es el informe? no no es ese otro día ¿dónde está el informe? ¿dónde está el informe? ¿dónde está el informe? ¿dónde está el informe? quiero el informe ahorita quiero la fotocopia del informe ahorita quiero fotocopia del informe ahorita porque además en el informe policial han puesto en una página otra persona y en la siguiente página el señor es o no es confundir no, no, no pero eso es lo que han hecho han mezclado han mezclado por favor documentación interna déjenmela esto porque es de otro día ya yo les entiendo tenemos foto como si ha caído mi esposo y video y nos miente aquel policía diciendo no les voy no nos quería decir la clínica donde estaba si quería plata por favor se lo ruego o si no que cosa quieren que cosa quieren señor teniente coronel con todo respeto por favor yo le pido de que este tipo nos devuelva los dos mil quinientos hemos gastado mucho y él sabía le hemos dicho que nos hemos prestado inclusive hasta mi celular te quería dar o no con tal de saber dónde está mi papá y lo único nosotros que queríamos en ese momento es de que mi papá esté vivo de que esté bien pero este tipo nos ha entregado a mi papá en estado vegetal diciendo y ese hospital esa clínica nos dijo que le puso tantas cosas de que nada la había puesto y todavía sabe que nos dijo muy bien pero por qué llevan a esa clínica queremos una investigación por qué se lleva a esa clínica hay otra porque vamos a ver esa es una clínica privada por qué no se lleva a una clínica pública que es mucho más económica y hay otras otras pero no es tan triangulando o sea mire si ustedes fueran una oficina policial eficiente a la señorita le hubieran dicho no hay o hay hay reporte de que se lo ha llevado a tal clínica en estas condiciones porque se lo ha recogido aunque sea ebrio de la calle si volvemos a escuchar la relación de hechos que hizo acá la compañera ya en ese entendido ella ha referido que ha venido a trate y tráfico trate y tráfico agarrado y al momento de salir sí evidentemente trate y tráfico no ha recibido la denuncia escúcheme pues entre entre homicidios este tipo está implicado porque trate y tráfico no ha recibido la denuncia eso es lo que usted ya eso está bien o está mal hay una coordinación pues señora Galindo de lo que perdíame perdón porque el día que le dimos los dos mil quinientos al señor nos dijo que va a borrarse todo lo que es el expediente y me dijo lo borró le dije y me dijo aquí está habló en clave con alguien ya a ver un momentito el tema es el siguiente perdón hermana trata y tráfico no recibió la denuncia pero seguramente le pasó el mensajito ya tenemos una tonta saliendo de la puerta antes pero escuche escuche usted como es posible y como entonces explíqueme ahora vamos a ir a esto si eso es mentira un momentito si eso es mentira déjeme terminar si eso es mentira como se explica usted que antes de salir de la fuerza de lucha contra el crimen un oficial se le acerca ya le explico lo siguiente porque cuando una persona desaparece o hay se tiene la información de esa situación entre divisiones se cruza no 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 le he preguntado otra cosa ¿cómo se explica usted que antes que ella salga de la FELCC hay un oficial que se acerca a ella le dice que te pasa y le da el teléfono de este delincuente ¿cómo se explica si no hay triangulación de mafias? ¿por qué caso ya estaba aperturado por constatación de personas no estaba aperturado estaba aperturado María porque ha pasado el veintiséis de noche pero se supone que ustedes no sabían o veinticinco o veintiséis perfecto pasó el veinticinco entonces un momentito ahí estaba el caso aperturado pero ella vino el veintisiete ella vino el veintisiete pero el caso ya estaba aperturado no así quieren enredar por eso queremos ir donde el comandante general de la policía ¿qué va a pasar con los dos mil quinientos o usted recibe un acuerdo? por favor María no pongamos juicios de valor estoy hablando con la señora Galila perfecto no lo hubiéramos dejado hasta lo hubiéramos regalado para que se limpia el trasero este delincuente si tuviéramos ese dinero pero no tenemos nos hace falta por eso hemos venido acá a que nos devuelva mi hermana le escribió para que le haga la devolución y este tipo acepta de que nos ha le hemos dado pero muestra muestren lo más práctico lo más práctico y seremos prácticos María en este caso obviamente no podemos jugar con los sentimientos no podemos jugar con los sentimientos de las personas acá silen por favor silen como dirección María lo más práctico que podemos hacer y es lo más práctico y tu lo sabes les he entendido por favor inmediatamente hagamos conocer la denuncia inmediatamente no porque ustedes las van a tener venga mañana venga pasado van a traficar con el expediente quiero la fotocopia del expediente ahorita quiero la fotocopia del expediente ahorita porque lo están manoseando lo están cambiando porque todos están implicados quiero la fotocopia del expediente usted ha dicho que nos la va a dar es el derecho es el derecho de ustedes es el derecho de ustedes se les va a extender del caso que sea reportado para que se vaya a la queremos ahorita la fotocopia cerramos ahorita la fotocopia la fotocopia inextensa 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 yo le voy a entregar es un trabajo ya le han quitado la otra hoja una sola hoja sobre esta hoja había otra hoja sobre esta hoja había otra hoja desgraciados desgraciados aquí la policía ahora pueden fotocopiar una hoja no no hermana todo en cámara que estás mostrando en este momento acá el policía el policía yo le pido que me haga la devolución del dinero y él me dice claro por mí no hay problema me dice pero no cuento con cuérez no cuento con cuérez pero venga le voy a esperar me dice aquí está la ubicación que nos ha mandado aquí está la ubicación no lo agreda señora ay no lo agreda ay no lo agreda deberíamos darle un sopapo a este desgraciado deberíamos darle un sopapo y sabe que vamos a hacer le vamos a sacar una foto y la vamos a escrachar en las redes sociales pero una policía delincuencial sé que viene aquí a pararse cree que me hace asustar para qué se está parando usted de acá traigan la fotocopia no trae miren miren las policías que llegan queremos queremos seguiremos en un plan no 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 seguiremos conversando queremos una solución por favor cálmense y ustedes no están aquí cuantos policías silencio silencio por favor uno dos tres cuatro silencio silencio chicas uno dos tres cuatro cinco policías seis tres miren queremos el expediente entero pero no es expediente esto bueno lo que fuera el informe el informe este es el informe de todos los casos del día entonces le voy a dar el caso relacionado a ese caso no 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 porque se ve claramente aquí está pues señora más lindo aquí está esta es la página dos esta es la página que le antecede a eso le voy a dar eso quiero 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 porque esto no se va a quedar así me ha dicho que estaba custodiado mi papá me ha dicho que estaba custodiado mi papá ¿cómo podemos custodiar a una persona herida? exacto por eso nosotros estábamos en vulnerabilidad él ha aprovechado que estábamos asustadas en pánico buscando a mi papá dos días desaparecido mi papá mi papá se había caído la solución que usted me está ofreciendo no es satisfactoria estas personas miren como las intimidan por favor déjenlas por favor déjenlas 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 ustedes las están intimidando ustedes las no 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 las están intimidando por favor que salgan las oficiales las señoras están con mucha fuerza siéntense fuera ¿para qué están aquí? están para intimidar están para intimidar están para intimidar están para intimidar ¿y qué les dirán aparte? ¡ay vamos a arreglar! ¡ay váyanse! por favor nadie va a socapar acá nada ilegal nadie ya ya quieren justicia la justicia que se puede queremos que esta persona no vuelva a hacer el mismo daño que nos ha hecho a otras personas la sociedad entera tiene que conocer en este momento María viene y indica que quiere que se haga la devolución de un dinero del cual del cual es la versión de ellas contra la versión de él todos tenemos derecho a la defensa esta persona tiene derecho a la presunción de inocencia ¿ya qué tienen derecho? también también tienen derecho a poder demostrar la culpabilidad de esta persona si tienen todos los elementos María perfecto no tienen el tiempo la efectividad para venir a que ustedes manipulen una vez dos veces tres veces ¿por qué se atreve? una pregunta silencio ¿por qué se atreve a poner en duda la versión de la culpa? no estoy poniendo en tela de juicio nada María pero todos tienen derecho todos tienen derecho a la presunción de inocencia usted también creo que es conocida en ley si este señor si este oficial una pregunta si este oficial fuese culpable de lo que estas mujeres contundentemente están demostrando ante las cámaras ¿cuál sería la sanción que merece? bueno de acuerdo a la ley 101 pues si se comprueba que ha habido la extorsión necesariamente lo van a suspender o lo van a dar de baja o lo van a felicitar o le van a pedir una cuota yo no le estoy indicando y nunca va a devolver el dinero y nunca va a devolver el dinero si se comprueba fehacientemente y usted sabe si se compruebe ¿cuál es la prueba fehaciente? ¿cuál es la prueba fehaciente que le falta a usted? aquí está ¿cuál es la prueba fehaciente que le falta a usted? lo que nos está mostrando la compañera pues director ¿a usted le parece insuficiente esta prueba? pero por eso les está mostrando a ustedes eso yo no soy el ente yo no soy el ente ¿quién es usted? ¿qué función cumple aquí? escúcheme pues María ¿cómo puede pasar esto en sus narices? no son mis narices María es en sus narices porque usted es el director de la BFC de un caso de constatación de persona herida yo tengo aquí le he pasado y ahí vemos que una persona ha llegado a una clínica y está herida producto de ¿y qué le parece que no recibieron la denuncia de desaparición? pero eso ha sido dos días después porque el día ya fue aperturado el 25 María pero ya estaba el caso ya estaba abierto ¿y por qué la intercepta un policía antes de salir para darle el teléfono del delincuente ese que funge de policía? porque ella fue a trate y tráfico y no fue a homicidios no fue a preguntar a homicidios no, la pregunta es otra no se haga lopa la pregunta es silencio por favor chicas ¿por qué la intercepta un oficial antes de salir para darle el teléfono de Nina? es que malintencionadamente yo veo acá que se están configurando las cosas en otro matiz ya, han corroborado le han dado información ¿por qué la interceptan antes de salir para darle el teléfono de Nina? vuelvo a decir le han agarrado y le han brindado información de que el caso está en homicidios de que hay una persona herida que puede ser el padre de esta persona directamente me dijo que había fallecido yo le dije está herido ¿dónde está mi papá? ha fallecido pero no ha fallecido era una persona que no conocía el caso entonces le han llamado ¿le parece que un policía profesional está muerto cuando no está muerto? pero bueno de pronto no sabía de qué persona se trataba María ¿y por qué lo contacta con Nina? porque estaba de servicio pues ese día porque de acuerdo al día en el que ha pasado el hecho el señor el funcionario público estaba de servicio ese día ese día estaba de servicio él ha atendido el caso en servicio María o sea tampoco confundamos las cosas vuelvo a decir vinieron después después de dos días sí evidentemente estaba de descanso está bien que no les hayan tomado la denuncia pero si había caso abierto pregunta está bien que no le voy a decir no sabían le voy a decir no sabían entrarte y tráfico y le dijeron anda a buscar a la morgue anda a los hospitales andate a la mierda mentira voy a corroborar por favor por favor que le dijeron entrarte y tráfico ahora dice mentira hay que ir donde el ministro de gobierno hay que ir donde el viceministro Johnny Aguilera hay que ir donde el comandante de la paz no quieren mandar a la mugre del digipi donde ni siquiera barren donde estos toditos se protegen además de su salario cuánto le entregan por extorsionar yo ya he hablado con usted le he explicado muy no me está ofreciendo una solución la solución ya se la dije no me la ha dicho no me está ofreciendo la solución es seguir los pasos como usted está envolviendo no me ha dado la fotocopia completa eso no es les cuesta tanto sacar una fotocopia ahorita ahorita hay de una hoja de la hoja que es verdad cuando han puesto una hoja encima permítame por favor a ver un momento por favor es un documento mire mire ustedes están actuando delincuencialmente contra la población usted no nos está ofreciendo una solución como la sociedad merece voy a decir la solución por pasos primer punto primer punto no es que aquí hay un nivel humano y aquí hay un nivel jurídico ambos primer paso pedir disculpas a estas personas pero sincera y realmente porque la población merece respeto de parte de la policía segundo caso inmediatamente usted 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 como comandante de la fel cc mandar a investigación y suspender hasta no 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 usted suspender al extorsionador y mandar a investigación de máximo interés firmado por el comandante de la fel cc del alto ya tercer paso exigir que el oficial exigir que el oficial entregue los dos mil quinientos de extorsión tercer paso nos da usted el documento donde usted como director de la fel cc instruye la suspensión de este hasta el esclarecimiento de la investigación de mayor interés por el director de la fel cc de que esto le importe a usted carajo de que esto le vuela a usted de que esto le indigne a usted de que el hombre esté esté suspendido mientras se desarrolle la investigación y con ese documento yo yo le voy a dar seguimiento porque esto va a llegar a todas las instancias pero de ninguna manera presenten la denuncia unas mujeres hace cuánto que ha muerto su papá ya son ocho o diez diez días ocho diez días se te ha muerto tu papá a ti que me estás escuchando a los diez días recién estás con el dolor fresco en el cuerpo recién estás con el dolor fresco en el cuerpo si este desgraciado instruye la investigación y suspende nosotras le vamos a dar seguimiento hermanas porque los bolivianos y las bolivianas merecemos derechos merecemos dignidad todos los salarios de ustedes los paga este pueblo maría voy a hablar jurídicamente ya paso a paso lo que usted me dijo la verdad para mí me causa mucha extrañeza déjeme terminar esta es mi frase por favor mucha extrañeza y mucha molestia en lo que está aconteciendo acá en el entendido de que tenemos la denuncia contra un servidor público dependiente de mi dirección no obstante yo tengo que ponerle una alternativa de solución a este conflicto obviamente usted quiere que yo en este momento agarre y suspenda a un funcionario público un servidor público policial que depende de mi dirección pero jurídicamente yo no puedo hacer eso no le da la gana porque recibe no le da la gana porque recibe no es así María no es así lo que yo tengo acá es la ley y entonces usted que va a hacer que siga extorsionando después de semejante escándalo Palmaris bien lo hace choñato seguí mientras me traigas el veinticinco el cincuenta por ciento lo que voy a hacer María lo que yo voy a hacer voy a silencio por favor lo que yo voy a hacer inmediatamente es voy a agarrar y voy a pedir el informe como corresponde y con el informe lo voy a remitir inmediatamente a la ley yo no voy a salir de aquí sin un instructivo de investigación y suspensión porque cuál es el problema este hombre es un peligro en la calle este hombre está pisoteando el uniforme que lleva este hombre está pisoteando la institución a la que pertenece lo que voy a hacer o sea que él va a seguir yo sé cómo es la mierda de la digipi diripi quince días diez días juez policial fiscal policial cuánto me vas a dar tu carrera ahora este pobre infeliz va a ser extorsionado por la digipi diripi porque esta es una cadena de extorsiones ¿para qué lo van a extorsionar? la valiendo techo el lío hermanito esos carros así aprenden estos desgraciados esa no es una solución este señor tan irresponsable quiere que un hombre acusado por tres hijas cuatro hijas huérfanas y una viuda vuelva a salir a la calle siguen funciones queremos además queremos nosotros usted no me ha entendido ellas son la parte interesada por supuesto tienen pruebas pero usted también es la parte interesada porque este señor está a su cargo y es su corresponsabilidad con lo cual como parte interesada nosotras queremos que usted instruya como comandante de la FELCC como director de la FELCC de máximo interés porque aquí se lucha contra el crimen aquí llegan los feminicidios las violaciones las desapariciones la trata y tráfico imagínense queremos que usted instruya la investigación y con ese documento yo me voy sin ese documento yo no me voy perfecto lo voy a motivar acabo de decir eso lo voy a hacer pero no puedo pues hacer mientras puede hacer puede hacer espéreme y con mi asesor jurídico vamos a poner en conocimiento yo estoy esperando aquí quiero ese documento la fotocopio esto no se no se facciona en un minuto se facciona en un minuto en un minuto se extorsiona en un minuto se facciona usted tiene el conocimiento es no se que grado tiene usted teniente coronel ah bien le ha costado ay no puedo yo suspender un funcionario público no dije y entonces cuando usted ve una falta dije yo pues no puedo suspender maría yo tengo un procedimiento que debo seguir y cuando usted ve una falta infragante que hace cuando usted ve una falta infragante que hace la flagrancia es otra cosa ah la flagrancia es otra cosa y esto que cosa es por eso vamos a investigar y esto que cosa es una calumnia contra un pobrecito virtuoso buen recaudador de la policía eso es este desgraciado esto maría muchas gracias yo voy a hacer generar en este momento el documento yo necesito un documento y quiero leer ese documento para el público lo va a leer porque necesito que ese documento diga es de mi interés como director de la FLCC no le ha no les hablen chicas no nosotros no vamos a abandonar la oficina hasta que el director de forma rápida acelerada inmediata como debe ser porque si no aquí se rascan nos dé la fotocopia del documento donde él instruye por interés directo de su dirección la investigación por graves denuncias contra este oficial ahorita 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 no mañana no pasado siéntese y póngase a trabajar aquí hemos venido para que dejen de rascarse siéntese y póngase a trabajar no vamos siéntense compañeras no vamos no vamos a venir mientras yo voy a hacer esta situación por favor y quisiera poner a ver a ver un momentito no por favor nosotros no vamos a ver y nosotros desde nuestra postura le estamos hablando usted tiene familia por favor si no fuera si fuera mentira no vendríamos no vendríamos a ver imagínese que el funcionario se vaya que estaría generando y como podemos hacer para recuperar los dos mil quinientos hay que ir al padre eterno hay que ir a arrodillarse como podemos recuperar los dos mil quinientos que hay de la extorsión sufrida silencio compañeras por favor todos los elementos ustedes como han podido mostrar como podemos recuperar es una porquería es una porquería emita el documento en este momento se va a ir y por favor yo voy con usted dígame voy a estar en silencio cuántos minutos va a demorar no denos 15 minutos perfecto son 15 son 15 minutos nosotros vamos a estar tras de él sergio vamos a estar tras de él en silencio no 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 vamos a estar tras de él en silencio ese tinterillo ese tinterillo es como me puedo librar hermano como me puedo librar hermano chicas por favor ustedes sentados él tiene que hacer un informe ahorita va a inventar cualquier porquería pero que lo haga yo necesito a mí ya no me interesa yo necesito la solicitud suya como comandante donde usted dice yo necesito usted me ha dicho 15 minutos 15 minutos ya pase pase y haga pase y haga silencio chicas no se pongan a discutir toma un asiento un momento nadie lo está desguardando silencio por favor compañeras por favor déjeme conversar converse converse no estoy haciendo nada chicas silencio por favor silencio por favor Sergio aquí viene la toma aquí voy a estar esperando yo no me voy a ninguna parte yo aquí voy a estar esperando los 15 minutos que usted me ha dicho no yo no me siento yo no me siento yo estoy trabajando y no me siento compañeras siéntense en silencio hasta que nos traigan el documento en 15 minutos silencio por favor en el comando general están escuchando esta radio documental compañeras en el comando general están escuchando ustedes saben mi oficio él tiene el suyo es no asumir algo hasta no terminarlo con una combinatoria directa porque esto es un problema de él no solo de ustedes porque él debería estar al tanto él debería saber qué pasa con su tropa él debería conocer y sancionar con lo cual es de inter bueno ya conoce ya conoce su comportamiento ha sido deplorable deplorable no para mí para el público en general no para mí no para mí no para mí no para mí yo voy a ir tras suyo donde usted vaya con ese oficio con el informe agarramos y lo vamos a escuchar y me da una fotocopia por favor porque yo porque es información pública porque ustedes son servidores públicos ustedes comen el olla del pueblo no comen de otra olla no es posible que una persona venga a denunciar una desaparición y salga como ha salido extorsionada que se le chantajee con su dolor usted no les cree no yo no estoy diciendo usted no les crea es una versión no estoy diciendo usted cree que yo me voy a aventurar una pregunta usted cree que yo me voy a aventurar aquí a llamar al comandante general por una cosa que no está verificada las pruebas son abundantes y contundentes ninguna contra usted las pruebas son todas contra ese oficial abundantes y contundentes pues se le va a ver el proceso disciplinario como corresponde y eso ¿y qué le van a dar dos semanas para que vaya a pasear a extorsionar otro lado? no trabajan pues María si usted sabe los ponen a disposición de investigaciones con goce de haberes la ley prevé eso pues María yo no puedo ir contra la ley eso ya está fuera de mi alcance usted sabe no es la primera vez que usted realice este tipo de entrevistas imagínese imagínese si una de nosotras cometiera algo otro es el cantar otro es que sale la policía a arrestarte por la pinta que tiene te extorsiona pero lo que han hecho con estas mujeres no tiene ya nombre es algo muy grave yo no quisiera estar jamás en los zapatos de estas mujeres cuando ellas me han contado si me han he dicho no puede ser he ido a ver las pruebas he ido a verificar y le agradezco por lo de acá precisamente para poner a sus conocimientos ustedes están reaccionando muy mal se están reaccionando muy mal con indignación debería actuar con indignación usted está protegiendo al extorsionador y yo quiero saber por qué ni un momento María cuál protección si hay leyes no lo puede hacer no lo puede acusar es inocente tiene derecho eso es proteger eso es proteger ni una amonestación no le ha hecho ni una amonestación vivimos en un estado de derecho María el estado de derecho es para los delincuentes el estado de derecho es para los violadores el estado de derecho es para los extorsionadores el estado de derecho es para cualquiera menos para una mujer pobre menos para una mujer alteña menos para una persona que no tiene la plata igual te sacan cuando eres pobre igual te sacan porque están viendo que tú estás desesperada porque no conoces los procedimientos toda la policía está viendo esta radio documental usted está siendo expuesto en vitrina luego me comunico contigo Marisol listo hasta luego gracias una llamada de apoyo moral de una tal Marisol porque también hay prensa pro policía que reciben las llamaditas esperaremos entonces estamos sobre tiempo ¿no Marisa? si ya deberían estar listos porque un oficio se hace en un ratito ya hubiéramos terminado ya ahora puedo no, no yo voy a estar con usted hasta que me entregue el oficio hasta que me entregue el oficio hasta que me entregue el oficio yo me voy a ir con este oficio ministerio de gobierno comando general comando departamental porque según yo eso no le puede suceder a una boliviana imagínese si a sus hijos usted tiene hijas usted tiene hijas comandante usted tiene hijas me voy a limitar por favor a hablar con relación a lo que está pasando en este caso puedo imaginarme que usted tiene tiene tenemos familia todos tenemos familia le gustaría que le pasen a sus hijas a sus hijos le gustaría que le pase podría ser tenemos familia que lo calumen a usted cuando ha tenido un accidente para extorsionar a su familia le gustaría ya está el oficio en el informe de la zona tanto tiempo toma un oficio un simple oficio no habían estado comunicadas la FELCC con la dirección de trata y tráfico que le parece porque no hacen intercomunicación ya le he explicado los motivos minutos atrás maría porque no hacen intercomunicación ya le expliqué maría no no ha entendido bueno ya le he explicado podría repetirme por favor porque no hacen intercomunicación en este momento en este momento esperemos a que venga esperemos a que venga la lógica dice porque tú en trata y tráfico vas a denunciar personas desaparecidas lo obvio es que homicidios esté conectado con FELCC para que cualquier levantamiento de cadáver esté ya reportado en la FELCC en la dirección de trata para que cuando las personas vayan les digan bueno tenemos si se le ha levantado el cadáver etcétera es obvio porque no están interconectados la comunicación interacción entre divisiones es constante no estamos indicando no no están interconectados va a disculpar esto hay que ofrecer a las yo les voy a ofrecer ah no si usted les invita no reciban no reciban no reciban por favor no reciban no reciban les invito yo eso es diferente no reciban chicas no reciban no reciban es diferente que invite yo es diferente que invite yo no reciban aquí hay fruta esto puede puede ser rico sírvanse hermana se va a sentar bien sírvase hermana uvita sírvase eso es bien dulce le va a sentar bien le va a servir ahorita hermana porque claro venir aquí es terrible permítame ya está o no está no ya es hora ya es hora aquí estamos esperando porque no se puede hacer eso a mí me ha conmovido tanto me ha sobrecogido porque creo que me hubiera podido pasar creo que me hubiera podido pasar vamos a ver no con cuasa para nada una foto con la otra y la foto del señor no con cuasa para nada pero no no nos ha dado no señor es que no me han dado ustedes han puesto esto y esto pero solo nos han querido dar esto porque quiero decirles lo siguiente este es el señor que ha fallecido esta es la foto de él en la clínica custodiado por la policía porque la policía le ha prestado el auxilio y esta es una foto que han puesto en el mismo informe de una persona que no es el papá de estas chicas ni el marido de esta compañera eso es otro caso entonces lo que han hecho es mezclar lo que han hecho es mezclar para confundir mezclar para confundir eso es lo que han hecho ese es otro caso el informe que ahorita nos ha mostrado el original está engrampado antes primero una hoja y su continuación es la foto de mi papá pero la primera hoja no es mi papá pero ahí dice lo que ha pasado entonces en la primera hoja hablan de homicidios ¿qué pasó? se está saliendo el desgraciado aquí pero lo que queremos es chicas lo que queremos es el oficio del director de la FECC porque aquí la persona que manda es este señor hermana no hablen aparte con él no hablen aparte con este desgraciado si pero no hablen con él aparte hermana no hablen con él porque después él va a decir cualquier cosa hermana las va a calumniar a ustedes pase y siéntese son varios casos que han acontecido durante el día claro es un correlativo o sea no son no es todo el caso de su padre son todos los casos que han pasado en fecha 25 o 26 están en ese en ese engrampado que ustedes han visto hemos desglosado y le hemos dado y le hemos dado a ella que su papá no 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 a ver si leemos dice constatación de persona herida que significa eso que una unidad de la policía ha agarrado y a su padre le ha auxiliado y lo ha llevado a la clínica San Salvador no la FECC entonces cuando entra una persona herida cualquiera nos lo come inmediatamente nos hace conocer dice esto dice esto breve detalle del hecho en fecha 26 de enero de 2024 a horas 11.30 AM por instrucciones del jefe de división de homicidios personal de la división de homicidios y escena del crimen se constituyeron a la clínica San Salvador a objeto de constatar una persona herida en el lugar se tomó contacto con la doctora Alison Lanchipa Álvarez médico cirujano la misma refiere que tiene el diagnóstico por intoxicación alcohólica el mismo que habría ingresado en total estado de ebriedad en horas de la noche del 25 de enero del 2025 a 22.30 aproximadamente posterior a la verificación externa del señor no identificado no presenta ninguna lesión visible encontrándose el mismo en un estado estable pero pero no dice la policía dice la médico ya por eso por eso sin embargo el extorsionador que es el policía que es este que está bien feliz allá afuerita ya se debe estar no sé debe estar recibiendo consejos hermano cuídate te vamos a hacer perder no te preocupes te vamos a trasladar a otro lugar para que sigas haciendo el oficial José Nina Alanoca es el que extorsiona a las compañeras diciéndoles primero que estaba muerto después un oficial me dijo vean un ratito yo yo he cometido yo he cometido el error de decir que estaba muerto adrede para que este corrija porque él sabe muy bien de lo que estoy hablando y probablemente está implicado por eso tanta demora por eso tanto cinismo por eso tanto proteccionismo yo he cometido adrede él sabe muy bien de lo que estamos hablando triangulan aquí la mafia la compañera sale maltratada de trata y tráfico la compañera sale maltratada de trata y tráfico antes de salir de la FECC un oficial cualquiera que no está en un una dependencia específica le dice llamalo a este le da el teléfono ella lo llama y entonces nina le dice tu papá está implicado en un homicidio cuánto vale 20 años de cárcel la otra familia yo lo voy a cambiar el informe policial dame plata ustedes dirán dos mil quinientos no es mucha plata dos mil quinientos es o no es mucha plata según la economía de la familia de la que se trata la cita en un domicilio y del domicilio después de haber manoseado el dolor de ellas la lleva al hospital y del hospital recogen al al papá y el papá muere es algo espeluznante lo que ha pasado aquí es algo espeluznante lo que ha pasado aquí el señor tenía también un nieto una nieta que ha estado llorando hermana jálese una sillita para estar sentada no tiene por qué si si jala la silla igual no se va no se va a librar igual no se va a librar bueno ya son quince minutos para un simple oficio estamos en la fuerza de lucha contra el crimen del alto la división de trata no está conectada con la división de homicidios hay computadoras hay teléfonos hay fotocopiadoras pero tardan eternidades en hacer un informe ahora nuevamente le voy a enseñar para que no distorsionemos la verdad este reporte es el informe de todos los casos que han pasado ese día no del caso en específico dentro de ese caso María está inserta la novedad precisamente de el auxilio aquí está la persona que usted tiene la copia y aquí está el reporte de lo que se ha hecho ese día ¿verdad? continúa a la siguiente página ahí está la foto donde se hace la constatación entonces ¿dónde estamos falseando María? ¿por qué levantamos ese tipo de comentarios donde estamos decidiendo que estamos falseando o estamos cambiando porque se le dijo a las compañeras primero que estaba muerto después que estaba implicado en un homicidio después las han llevado a la clínica esto ha pasado el 26 de enero María este caso se ha atendido el 25 de enero no les han recibido el 27 dijeron María el 27 de enero no les han recibido la denuncia en la dirección de trata y tráfico él sabe muy bien que hay irregularidades muy graves y con este informe una pregunta con este informe se van a lavar las manos no porque con este informe van a decir que estas mujeres están mintiendo Eva copa de mierda deberías tú también estar aquí la policía del alto debería trabajar bien con los salteños y las salteñas y no como si fueran ganado de extorsión víctimas para la extorsión usted sabe muy bien y no me enredo ahora le vuelvo a decir esto no esto es el caso una vez constatada la persona herida en la clínica salvador inmediatamente el investigador hace consejo al ministerio público que hay una persona que está con un momento el investigador que se llama el investigador acá está el oficial que se llama el investigador José Luis Lina Alanoca y ahí está y ellas están mintiendo no han dicho en ningún momento que estén mintiendo María en algún momento me escuchó usted decir que estoy mintiendo no es una versión es una versión es una versión de cuatro hijas huérfanas el nieto o la nieta y la viuda más al contrario María la ubicación que ha mandado este extorsionador punto uno el whatsapp y la grabación del whatsapp punto tres la grabación de la cámara de cómo se había caído su papá el QR que le mandan devuélvanos con todos esos elementos María es incontrastable por eso estoy aquí entiendo su indignación con todos esos elementos María más la nota que nosotros estamos remitiendo haciendo conocer a la superioridad de que existe una irregularidad de la comisión de una falta disciplinaria de que vulnera la ley 101 inmediatamente pues con todo ¿qué carácter tiene esta falta disciplinaria? porque las faltas disciplinarias tienen jerarquía también ¿no? bueno tendría estaría inmersa dentro de lo que vendría a ser una falta grave ¿no María? gravísima gravísima ¿cuál es la sanción para enfocar a las policías que están ahí viendo si le ponen acento o no le ponen acento tanto tiempo tarda dejémosles hacer su trabajo María están haciendo están redactando usted están redactando una nota un oficio del informe que ya hizo el asesor jurídico entonces dejémosle redactar su oficio y ese oficio lo vamos a enviar yo con la fotocopia del oficio me voy a ir bueno inmediatamente el oficio tenga cargo de recepción porque eso a usted le sirve ¿no? el cargo de recepción donde yo voy a mandar usted va a firmar obvio pues obvio con el oficio con la fotocopia del oficio firmado yo me doy por contenta usted será recibir no recibir lo que sea yo no tengo helicóptero como el pinche cabrón del Evo Morales esto es proceso de cambio Álvaro García Linera esto es proceso de cambio Evo Morales esto es proceso de cambio esto es movimiento al socialismo Luis Arce ministro Castillo ministro Castillo esto es proceso de cambio que uno venga a la BCC y salga extorsionado y jueguen con tu dolor primero te digan ha muerto después te digan no había muerto había matado imagínense el trauma emocional de este grupo familiar si no hubieran si no hubieran sufrido ese trauma emocional ustedes creen que vendrían aquí a los ocho días de muerto su padre estarían caminando como están caminando hermana que piensa de todo esto yo creo que se va a investigar ¿no? y bueno ¿qué más puedo decirle? ¿le parece grave? llegando a una investigación yo creo que ahí usted no les crea usted no ha visto la cantidad de pruebas que hemos traído se presume la inocencia mientras la inocencia de los corruptos bueno le entrego en un minuto más entrégueme en un minuto más estoy sobre la hora entrégueme en un minuto más quiero decir dejar claro que este programa está siendo monitoreado por el comando general de la policía y seguramente en este momento por el ministerio de gobierno también porque quieren gobernar ¿no ve? quieren gobernar este país gobernar significa servir al pueblo gobernar no significa servirse del pueblo los policías las policías tienen derecho a un salario justo pero ahí se acaba no es que el salario es una cuota de tu mensualidad y ponemos en conocimiento entrégueme por favor la fotocopia y yo me voy que ya estoy también sobre la hora yo también tengo tantas cosas que hacer yo también estoy aquí sumamente hermanas por favor vamos de cara a la gente que está sufriendo y quiero que usted lea el oficio que nos va a entregar compañeras les voy a pedir que estén muy atentas tranquilas sentaditas no vamos a opinar nada pero vamos a escuchar va a dar lectura al oficio cuya fotocopia está firmado cuya fotocopia yo me voy a llevar sobre el caso de ustedes bien nuevamente su nombre coronel Ibarra teniente coronel Ibarra director de la fuerza de lucha contra el crimen El Alto lea su oficio por favor María en vista todos los acontecimientos que se han producido en este en este lapso de en su visita y al habernos hecho conocer ustedes sobre posibles transgresiones cometidas por un servidor público oficial dependiente de esta unidad mi autoridad como director al tener conocimiento de esto y pedir inmediatamente que el asesor jurídico de esta dependencia elabore un informe por el cual estamos solicitando que este caso pase a conocimiento e investigación de la instancia disciplinaria policial tomando en cuenta de que hemos conocido sobre esta sobre esta situación ya en ese interín será serán ustedes también familia doliente quienes tendrán que por favor apersonarse y presentar todas las pruebas como corresponde así mismo he instruido inmediatamente que se con un memorándum que el servidor público policial aludido tenga que emitir inmediatamente un informe para que eso sume como un antecedente más y sea remitido con otra documentación con relación a este caso por favor el papel aguanta todo quiero por favor de lectura mi autoridad remite en focas un el informe elaborado por el abogado asesor jurídico de la FSC con relación a la transgresión a la normativa interna del régimen disciplinario de la policía holguera cometida por el subteniente José Luis Nina Alanoca investigador de la división homicidios y estoy remitiendo a conocimiento de la instancia pertinente que es el director de la BDIP es el procedimiento que nosotros debemos seguir conforme a norma basándonos específicamente en lo que cita la ley 101 por favor yo voy a leer más clarito señor director departamental de la mugre y mierda que es el digipi diripi mediante el presente y para fines consiguientes el libro a conocimiento de su autoridad en foca uno útil informe presentado a esta dirección por el señor abogado Juan Velázquez Tolava asesor jurídico de la FSC con relación a la posible transgresión a la norma interna del régimen disciplinario de la policía boliviana cometido por el señor subteniente Juan José Nina Alanoca investigador de la división de homicidios de la FSC El Alto con este motivo saludo al señor director departamental con las atenciones más distinguidas unidos por la seguridad de nuestro pueblo me dan ganas de reírme teniente coronel director de la fuerza especial de lucha contra el crimen Carlos Alberto Ibarra Larcón quiero decir una cosa yo me voy con esta fotocopia que está firmada pero le voy a decir una crítica constructiva a esta carta le faltan dos líneas les remito el presente informe con suma urgencia constituyéndome yo como director de la fuerza de lucha contra el crimen en la principal autoridad interesada en el esclarecimiento inmediato a velocidad extraordinaria de esta grave denuncia aquí dice les remito el informe a mí me vale un cuerno a mí me vale un cuete eso es lo que dice entre líneas yo no soy imbécil yo no he nacido ayer yo soy boliviana aquí no dicen hoy les remito el informe hermanas está monitoreando en este momento el comando general de la policía nos vamos a llevar esta carta les pertenece a ustedes porque esto no lo vamos a dejar así en cuánto tiempo vamos a tener una respuesta y cuál es la esperanza que tienen estas mujeres de que se les retorne el dinero que se les ha extorsionado los dos mil quinientos bolivianos que hoy les hacen falta dentro del proceso investigativo María que se va a realizar en la DGIPI y el tribunal disciplinario departamental en la ciudad de La Paz tendrá que corroborarse ese extremo y con todos los elementos de convicción que ellos tienen que la parte jamás van a recibir de retorno el dinero de la extorsión se va a retener el salario de el extorsionador yo no puedo vertir criterios al respecto porque no es mi competencia se va a dar de baja al extorsionador será la instancia disciplinaria que tenga que determinar eso se va a felicitar al extorsionador por haber cumplido su función como podemos felicitar una inconducta si es que la ha existido no se tiene que felicitar ¿cuál es la sanción en el caso de transgresiones llaman ustedes gravísimas? bueno la ley 101 prevé diferentes sanciones al respecto si son faltas graves que han sido comprobadas no necesariamente habrá la suspensión o la baja definitiva eso ya lo tienen que decir ¿la suspensión por cuánto tiempo? son diferentes rangos que existen ¿suspensión con goce de haberes? obviamente cuando hay suspensión no hay goce de haberes María usted bien lo sabe bien no, no lo sé ya le digo que ya estoy yo mareada ahora esto que ha cometido el policía extorsionador es un delito es un error es una infracción si se configura dentro si se comprueba y se configura dentro dentro lo que en este caso la familia de violencia severa necesariamente tendrá que la instancia disciplinaria asumir otro tipo de acción ¿es un delito? tendría que asumir la acción penal si es que se compruebe este extremo estas compañeras no tienen plata ni tiempo están con el dolor a flor de piel para iniciar una acción penal que además vos vete a los juzgados contra un oficial de la FELCC a ver quién te hace justicia en Bolivia no hay justicia la porquería mierda vacía de ley promulgada por el andrónico y por el presidente no nos remedia nada nada de nada la porquería de elecciones judiciales que van a ver va a ser un tráfico de influencias nuevamente no resuelve la justicia para el pueblo esto es pueblo si todavía si todavía quieren saber que es pueblo esto es pueblo esto es pueblo estamos completamente indefensas las compañeras acaban de hacer un gran servicio a la comunidad porque para venir a la fuerza de lucha contra el crimen en el alto tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado vengan acompañadas punto uno punto dos vengan con celulares cargados vengan con celulares cargados estos oficiales están sujetos a la constitución política del estado están sujetos a la constitución política del estado y al cumplimiento de la ley y están funcionando como una mafia organizada en infraestructura estatal con salarios pagados por el pueblo tengan mucho cuidado donde la citen vengan inmediatamente donde el director de la FECC que les reciba pidan que otro oficial les acompañe aquí desconfían de este uniforme desconfían de este uniforme porque estamos completamente indefensas y yo me voy muy decepcionada pero muy decepcionada de la respuesta totalmente socapadora que ha dado hoy el director de la fuerza de lucha contra el crimen bueno esta noche tenemos fiesta de comadres porque nuestra venganza es ser felices hagan sus reservas al 730 75 662 y el sábado voy a estar haciendo una crónica desde el corzo de carnaval de Santa Cruz a pie de calle para saber como se siente cada cruceño cada cruceña cada cruceña muchísimas gracias a Sergio Escalante por esa entereza por esa profesionalidad a Rufo Durán y gracias a la vida porque existen mujeres como ellas mi sentido pésame hermanas mi más sentido pésame les agradezco y a ustedes